Hace aproximadamente unos nueve años comenzamos a ver la serie Sabertooth en la marca Asus. Sí, la serie Sabertooth salió con la tarjeta madre X58, en la cual nosotros encontrábamos cualidades de fabricación que hacían que estas tarjetas madres fueran buscadas para tener muchísima durabilidad. A lo largo del tiempo empezó a cambiar y esta se empezó a llamar TUF a partir de la Z270. Sí, empezamos con esta serie de TUF, con esta tarjeta madre, pero tenía las mismas cualidades de la Sabertooth, o sea, la durabilidad de los componentes, ¿ok? Entonces después de esto nos dedicamos a ver series TUF en muchas, muchas, pero muchas secciones. Sí, la encontramos, ya está el serial. Bueno, no, todavía no está el serial, pero yo creo que muy pronto porque hicieron el TUF Alliance, lo cual significa que esto de TUF lo puede fabricar de diferentes tipos de marcas, de hecho. Y bueno, no quiero adentrarme en muchísimo detalle en ese aspecto, pero pues hoy vamos a hablar de un componente TUF, el cual es un teclado. Sí, un teclado que dice tener todas estas cualidades de durabilidad, pero pues vamos a ver si es cierto. Comenzamos con el exterior de este teclado y primero salta a nuestra vista el color gris muy oscuro. Encontramos también un reposamuñecas y algo curioso en la parte superior, en el cual tiene botones multimedia. Sí, botones multimedia, bueno, todo el teclado es de plástico, no se siente alguna base metálica que le dé dureza y claro, aplicamos nuestra prueba súper científica para esto y vemos que se dobla muy fácilmente el teclado. Pero bueno, encontramos el logo de TUF en la parte superior y en la parte inferior. Pero vamos a algo más interesante que son las teclas, porque buscamos en todos los teclados su tipo de teclas y estas son Memchanical, que bueno, ASUS dice que son Mesh Brain, pero bueno, estas son las combinaciones de las teclas mecánicas y membrana para tener una nueva sensación. No es tan nueva la verdad, tiene algo de años en el mercado, ya que comenzaron a llegar por parte de Cooler Master con estos Devastator en septiembre del 2014, que hacía tal cual tener la sensación de un teclado mecánico y la estructura es similar a estos, pero con una base de membrana, que ayudaba a dividir para que no ocurriera que normalmente lo que ocurriera con los teclados de membrana, que se descomponía una sección completita cuando pues no solamente se descomponía una sola tecla. Entonces, esto ayuda bastante para que podamos darle mayor durabilidad a los teclados. Y bueno, en este caso, pues no, este TUF Allianz no es el primero que tiene este tipo de teclas y pues la verdad no es muy novedoso, que digamos. Pero bueno, vamos a algo más interesante que son los K-Caps, que bueno, en este teclado TUF tienen 3.7 milímetros de altura para un mejor acceso y cuenta con 24 teclas K-Rollover para el antiguos, sí, para que puedas teclear mucho a la vez. Pero bueno, esto tiene algo interesante que tiene el Aura Sync debajo de estos K-Caps que te permiten personalizar completamente a tu gusto el famosísimo RGB y que bueno, la verdad no es muy fuerte la iluminación que encontramos pero tenemos la opción del RGB que a final de cuentas ustedes la convierten en algo interesante porque pues todo mundo quiere tener esto del RGB en sus manos y junto con el Aura Sync, la verdad las posibilidades son bastante como se dan cuenta les estamos mostrando tipos de modalidades que podemos poner con este teclado TUF que pues a final de cuentas les digo, no es muy vistoso cuando tienes un poco de iluminación alrededor pero ya cuando apagas tu iluminación de tu cuarto, pues ya empiezan a notarse un poquito más estos. Disculpa que te interrumpa Proto, pero nuevamente yo el que da los comerciales aquí en el canal y hoy les traigo el comercial de URCD Case. Sí, estos muchachos de URCD Case se dedican a vender videojuegos y software a muy bajo costo y es muy sencillo, únicamente tienen que seguir los siguientes pasos escoger su sistema operativo o su videojuego que quieran comprar en específico ir a comprar, tienen que ir avanzando entre cada una de las opciones que nos da y poner nuestro código de promoción, no olviden, para que ustedes puedan todavía comprarlo a muchísimo menor precio y después de esto les va a llegar el código de activación o el código del videojuego directamente a su cuenta, así de fácil y así de sencillo. Lo bueno que ustedes no me reconocieron porque yo soy el chico de los comerciales, sí, no soy Proto, ahora sí lo soy, ahora el de los comerciales, Proto. Bueno, ya, continuemos con el video. Entonces retomamos lo que nos dice ASUS, que este está diseñado para brindar años de servicio y nos muestra unas gráficas comparándolo con 10 métodos de abrasión, fricción y transpiración para ser muy superior a los otros teclados con los que ellos lo están comparando del mercado. Y pues bueno, nosotros vamos a probar esto, nosotros vamos a poner manos a la obra y en este preciso instante vamos a mostrarte que nosotros hicimos la comparativa del KCAP con uno de un teclado mecánico chino que tenemos por acá, que este ronda por ahí de los 40 dólares americanos, si anda por los 800 pesos mexicanos este teclado mecánico con el que hicimos las pruebas y pues primero que nada hice 10 pasadas con una lija de 1200 como les estoy mostrando ya. Hicimos 10 pasadas de este KCAP en una consideración algo fuerte de la abrasión que estábamos dando y después dimos otras 20 para finalizar con 30 pasadas. Hicimos exactamente lo mismo con un KCAP de el teclado TOF y lo primero que tuve de impresión fue que la superficie se sentía bastante diferente al momento de empezar a hacer este lijado. Entonces empezamos como que a encontrar que tenía una, ¿cómo se puede decir? Una capa protectora de algún estilo, pero bueno, una vez que ya hicimos esto nos dimos cuenta que no eliminamos mucho de ninguna de las dos KCAPs, así que recurrí a una lija un poco más fuerte de 240 de abrasión, estas lijas son de base de agua y empezamos a hacer 10 pasadas en el KCAP de nuestro teclado mecánico chino y nos damos cuenta que pues ahora sí ya le hizo algo de daño considerable, ya es muy visible las rayas que deja o bueno, pues los cortes que está haciendo la lija de esta superficie e hicimos exactamente lo mismo con el KCAP de nuestro TOF, ¿ok? de nuestro teclado ultraduradero, o bueno, creo que así se dice así. Ok, entonces, aquí ustedes pues ya están viendo la comparativa de estos dos y aquí fue un poco difícil ver cuál duró más, entonces lo que yo hice fue acercarme con los compañeros de aquí del canal, con todos los que nos dedicamos a hacer el contenido de este canal y empecé a tomar opiniones de cada uno de ellos y pues muchos se orientaron a que el TOF recibió más daño con exactamente las mismas pasadas que el del otro teclado, entonces aquí lo que yo estoy pensando mentalmente es de que nuestro teclado TOF, pues al momento de que eliminamos completamente la protección que tiene con esta lija, pues bajamos a exactamente el mismo nivel o a peor nivel, el de un KCAP normal. Así que bueno, esto es cuestión de que ustedes lo analicen, de que ustedes lo critiquen y que ustedes mismos saquen sus conclusiones por eso yo los pongo aquí en pantalla, se los muestro perfectamente pero bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer una prueba de agua la cual pues dice que soporta hasta 60 mililitros de agua en la página así que bueno, nosotros estamos utilizando el teclado, tiramos un vaso de agua y este siguió funcionando. Y bueno, esto no es algo que sorprenderse mucho porque tiene bien aislado, tiene bien aislado de las KCAPs hacia el Memchanical para que no llegue agua fácilmente a este lugar. Obviamente si lo sumergimos pues ahí sí va a empezar a tener problemas porque pues va a empezar a entrarle agua por todos lados, la verdad. Ya viendo los resultados que acabamos de hacer de las pruebas, pasamos a lo demás que encontramos en este teclado, como su software Armory 2 el cual podemos nosotros hacer perfiles para iluminación, macros, hasta estadísticas de uso de videojuegos y pues todo lo que tenga relación con lo que nosotros podamos mover de este teclado mediante el software. La verdad es un software bastante completo que ustedes están apreciando en este mismo instante en el cual pues tenemos muchas capacidades para personalizar 100% este teclado a nuestro gusto. Pero bueno, vamos a continuar con la conclusión de este teclado el cual pues tiene un precio, sí, tiene un precio de 85, 90 dólares americanos sí, como lo escucharon. Unos 1,800 pesitos mexicanos algo que la verdad yo no me esperaba porque pues no es un teclado mecánico sí, sí encontramos muchos extras, sí encontramos mucho que nos ofrece este teclado pero rondar los 1,700, 1,800 pesos mexicanos es algo que me cayó como balde de agua frío porque nos están otorgando un teclado Mem Chanical o bueno Mem Brain Mech Brain o algo así era lo que nos estaban otorgando los de Asus y al final de cuentas no justifica bastante simplemente esto y la durabilidad tal vez lo empezara a justificar pero con nuestras pruebas nada científicas que hicimos en este video pues logramos tener una conclusión de que sus K-Caps no son K-Caps traídos de la NASA entonces pues quiero que ustedes, que ustedes hagan su propia conclusión que ustedes me comenten aquí debajo de este video qué les parece el costo-beneficio de este teclado porque pues en mi opinión personal pues no tiene muy buen costo-beneficio de hecho no tiene en lo absoluto un buen costo-beneficio sino que pues tiene cosas durables, tiene software con muchas posibilidades tiene para hacer macros, tiene un reposamuñecas, tiene teclas multimedia en la parte superior que la verdad me causa mucha risa esto de las teclas multimedia porque pues bueno eso no es como algo que hay que resaltar y Asus hasta lo resalta con un banner algo grande en su página web pero bueno ya ustedes van a saber qué es mi opinión y ahora quiero saber su opinión aquí en los comentarios como les acabo de decir y eso es todo de este video, de este teclado en específico el TUF K5 de la marca Asus que espero pues les haya gustado como les haya gustado todo la revisión que hicimos el día de hoy y también espero muchos de ustedes como que se suscriban al canal y activen las notificaciones con la campanita si, activando las notificaciones con la campanita van a estar bien enteros de todo lo que subimos por acá para que ustedes sepan todo acerca del mundo de la tecnología de las computadoras también les recomiendo que nos sigan en todas y cada una de nuestras redes sociales porque en verdad subimos mucho contenido para ti por allá, ok en esta ocasión estuvo su servidor pronto con ustedes y los dejo porque yo ya me voy y nos vemos hasta la próxima adiós adiós